Buenos días, hoy vamos a hacer una sopita de tomate Mira, vamos a poner los tomates a calentar Y hay que ponerlos hirviendo Una vez que estén hirviendo, se echan un cacharro con agua fría Que así facilita que es pelar los tomates El agua de haber hervido los tomates Se deja reservar para luego hacer la sopita de tomate Necesitaremos Los tomates El pan cortado Pimiento y ajo picado Y hierbabuena Bueno, vamos a coger Las ollas a una sartén Aceitito de oliva Oro líquido de nosotros Vamos a echar el pimiento y el ajo Y lo vamos a ir posando el pimiento con el dientecito de ajo Ya los tomates los hemos pelado Y los vamos a cortar Mientras se coge el pimiento y los ajo Y yo no me tiraba Y se le pudo el pimiento y el pimiento Y nunca lo ha toqué, nunca lo ha toqué, nunca lo ha toqué Y ya no lo ha toqué, nunca lo ha toqué Y ya no lo ha toqué, nunca lo ha toqué Y ya no lo ha toqué Vamos a cochar Esto bien Que no se vaya a durar Hay que posar los finquecedores Mira, estoy estrenando delantal Me lo he hecho yo sola ¿Os gusta? Y una vez que esté posadito Se le vamos a añadir los tomates ¿Viste cómo se escucha el aceite? ¿Viste? Cuando esto ya está cocho Y vamos a agregar los tomates Los tomates se tienen que creer ahora Con el pimiento y el ajo Le vamos a hacer una bolita de pimienta Y una poquita de sal Y ahora lo vamos a tapar, ¿vale? A esperar que se resfría el tomate con el pimentito y el ajo Ya este refritito está marchando Le vamos a añadir hierbabuena Que vaya comiendo el aroma de la hierbabuena de nosotros Una vez que vayamos a comer Agregaremos el pan Hoy es sábado, ¿vale? Y esto va por todos nosotros Y a la salud de todo el mundo entero Salud Bueno, ya está el fondito de la zona de tomate caliente Ahora le vamos agregando el pan, ¿vale? Vale, lo echamos Lo vamos removiendo Para que se empame bien en la sopita Y ahora le vamos a ir agregando agüita Poquita a poco El agüita que hemos reservado De haber cocido el tomate Sin parar de remover Aquí hay que hacerle una sopita Tenemos que ir masacando el pan Poquita a poco Además, compadre, la música, ¿eh? Bueno, ya está la sopita de tomate lista para sacar Aquí está la sopita de tomate, ¿vale? Eh, hasta mañana Adiós